Música Durante más de 500 años, Roma había dominado las comarcas que componen actualmente la raya, y sus habitantes se habían integrado plenamente en las estructuras promovidas desde la ciudad eterna. A la altura del año 400, esta zona era una periferia del imperio, pero estaba dentro de las redes económicas y políticas imperiales. Es posible que algunos lugares funcionasen como ciudades, un término que designaba sobre todo a una comunidad política, aunque físicamente solo se distinguieran por la presencia de unos pocos monumentos, como ciertos templos. Sitios como Hirueña, un antiguo asentamiento prerromano, Poua de Mileu, en Guarda, Torre das Aguias, o quizá Ciudad Rodrigo, pudieron haber funcionado como ciudades, aunque posiblemente a comienzos del siglo V ya no había una vida urbana o estuvieran abandonados. En el campo, se conoce la presencia de algunas villas, ejes de propiedades rurales aristocráticas lujosamente decoradas, como sucede con el mosaico de la villa de Saemises el Chico. Durante la primera mitad del siglo V, este mundo se vino abajo. La llegada de pueblos bárbaros alteró los equilibrios dentro del imperio romano occidental, desencadenando una serie de transformaciones que culminaron con la desaparición del gobierno central imperial. En el caso del noroeste peninsular, el horizonte político imperial se desvaneció en las primeras décadas del siglo V y no fue sustituido por ninguna autoridad central. El reino suevo, que teóricamente dominaba esta región, en la práctica era un poder muy lejano y con una escasa capacidad de intervención. Los visigodos solo fueron capaces de afirmar su dominio en el reinado de Leo Vigildo entre los años 569 y 586, cuando consiguieron derrotar a una serie de poderes locales y conquistar el reino suevo. Durante varias generaciones, los habitantes de la raya se encontraron fuera de todo poder central. Esta situación, lejos de ser catastrófica, abrió nuevas posibilidades a las élites de la región, como sucedió en buena parte de Hispania. En este contexto aparecieron una serie de asentamientos rurales fortificados. El Castillón, Las Merchanas, Yeclarabieja, Lerilla, el Cortinal de San Juan o Tintinoyo son algunos de ellos. Localizados en los márgenes de los antiguos territorios urbanos, se situaban en puntos relevantes dentro del paisaje local, como pasos fluviales o rutas ganaderas. Su rasgo más llamativo era la fortificación, murallas construidas con materiales locales y sin que se utilizasen técnicas complejas. Esta circunstancia, junto a un emplazamiento que se explicaba por la necesidad de controlar espacios comarcales, parece indicar que no fueron una emanación de un poder estatal. Una apreciación corroborada por el hecho de que la cronología de aparición de estos lugares se sitúa en el siglo V, cuando no había ningún reino o imperio realmente operativo en esta región. Pero la fortificación implicaba la movilización de personas destinadas a levantar y mantener los muros. Fueron las élites locales quienes dirigieron esos trabajos y quienes dominaban esos lugares y los territorios adyacentes. Los objetos hallados en las pocas excavaciones llevadas a cabo en estos sitios corroboran que al menos una parte de sus habitantes tenía acceso a redes de bienes de cierta calidad. También se encuentran talleres artesanales y algunas armas. Sin embargo, esas armas no parecen de carácter guerrero, sino destinadas a la caza y la mayoría de la cerámica tenía como función la cocina. La imagen es la de un poblado compuesto por campesinos, pero controlado por una élite. La fortificación no se vinculaba a una hipotética inestabilidad política. Era la expresión física de un dominio político. La elección de antiguos castros preromanos no obedeció a una continuidad habitacional. Las evidencias arqueológicas no demuestran esa pervivencia, salvo en los primeros compases de la romanización. Posiblemente fueron escogidos tanto por sus condiciones óptimas para la concentración de la población, como por el hecho de que eran recordados como parte de un lejano pasado. Apropiarse de ellos significaba vincular el nuevo dominio de las élites con antiguas historias y tradiciones. Era una estrategia de legitimación. Aparecieron también nuevos asentamientos rurales abiertos, aunque todavía son mal conocidos. Algunas villai pudieron evolucionar hacia la formación de esos nuevos asentamientos. En otros casos, la relación con el pasado romano es menos directa, como sucede con la genestosa. En este sector de la comarca de El Rebollar, surgió una nueva red de asentamientos de pequeño tamaño, al tiempo que se formó un nuevo paisaje caracterizado por la deforestación y la creación de pastos. Una realidad muy semejante a la de la comarca portuguesa de Castelo de Vide, donde, en cambio, la actividad oleica parece haber sido muy relevante. Estos asentamientos estaban compuestos por edificios levantados con técnicas sencillas y predominaban las cerámicas de cocina comunes elaboradas en ámbitos locales. Las diferencias sociales dentro de estos asentamientos rurales abiertos se manifestaban en el ámbito funerario gracias a la presencia de tumbas excavadas en la roca. Estas sepulturas eran auténticos monumentos ejecutados con una gran habilidad técnica que servían para enterrar a aquellos individuos que, por su prestigio, se convirtieron en ancestros. Su localización en las inmediaciones de las áreas de producción agropecuarias se relacionaría con la reclamación de derechos de propiedad y de uso por aquellos grupos que se consideraban descendientes de ese ancestro. La información arqueológica es fundamental para desvelar cómo fueron las transformaciones durante este periodo. Pero hay también evidencias escritas. Así ocurre con las inscripciones realizadas en pizarra. En ellas se recogen textos que nos informan de muy diversos aspectos de la sociedad. Plegarias, pleitos, acuerdos de hospitalidad. En la zona rayana, en cambio, se han recogido numerosos fragmentos de pizarra con inscripciones numerales, documentos contables en los que se registraban unidades iguales, por lo que no se incorporaban indicaciones sobre lo que se estaba contando. El lugar de Lería destaca por la presencia de centenares de pizarras numerales, aunque también se han recuperado en otros asentamientos fortificados. La concentración de hallazgos es un indicio de una necesidad constante de contabilizar. De hecho, las pizarras numerales serían los desechos de una oficina contable, documentos de usar y tirar que servían para contar algo que estaba presente en el momento de contabilizar y que luego se trasladaba a otro documento. Los estudios de los últimos años proponen, a partir de algunas representaciones gráficas que aparecen en ciertas piezas, la idea de que se trataría de las evidencias de peajes que se imponían desde las élites que dominaban esos asentamientos fortificados. En el caso de Lería, la presencia de animales podría estar indicando un peaje de tipo ganadero. El final del dominio romano no fue una catástrofe para los habitantes de la raya. Por el contrario, permitió que se abrieran nuevos horizontes. Surgieron nuevos poderes que fueron sometidos por los visigodos y nuevos paisajes destinados, en cambio, a tener una mayor perduración. Los habitantes, tanto élites como campesinos, fueron protagonistas de las dinámicas que se implementaron a partir de esos momentos. La ausencia de una autoridad estatal fue el rasgo más destacado, aunque no necesariamente fue algo negativo. La reconstrucción de una sociedad compleja, sin estado, como sucedió en la raya en los siglos V y VI, es difícil, porque esa ausencia afecta a la información de la que disponemos, creándose la falsa imagen de una edad oscura. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.